Yuda a los 20 años y con tres hijos luchó por ellos Trabajó de mucama mientras sus hijos fueron creciendo Mucho sacrificio, les dio un estudio, les dio consejos Para que fueran hombres, fue madre y padre, no tuvo sexo Para que fueran hombres, fue madre y padre, no tuvo sexo No fue abogado, otro ingeniero y el más pequeño Lo diplomó en la calle y fue poeta, loco y bohemio Un abogado un día, viajó muy lejos y el ingeniero Hace ya muchos años que nadie sabe su paradero Hace ya muchos años que nadie sabe su paradero Poeta el loco, el más bohemio y aventurero Tuvo la suerte un día, que todo un pueblo cantó sus versos Y aquella quemó cama, viuda a los 20, la madre de ellos Le regaló una casa, la hizo una reina, cumplió sus sueños Un tiempo aparecieron los dos hermanos, los dos hermanos del más pequeño El abogado solo, porque en un juicio perdió sus sueños Un ingeniero triste, vio sus castillos caerse al suelo Y encontraron al loco, al discutido, al más pequeño Con un beso en la mano y que decía, gracias al cielo Que tengo a mis hermanos, aunque mi madre murió hace tiempo El poeta el loco, el más bohemio y aventurero Tuvo la suerte un día, que todo un pueblo cantó sus versos El poeta el loco Tuvo la suerte un día, que todo un pueblo cantó sus versos ¡Gracias! ¡Gracias!